El tema de suspiros, ahorita sale, ahorita sale para complacer a la gente de los Rodríguez Hay para el primo compadre, ahorita le complacemos el tema de suspiros A la raza que lo están solicitando También para la señorita quinceñera Yaneta, a sus papás Ahorita le complacemos el tema de sigo de pie, de lo que nos estaban por ahí pidiendo hace ratito ¿Cómo? ¿Cuál? Para Eric Ramírez, ahorita le complacemos por ahí con los corridos solicitados Eric Ramírez, a la gente que nos está mandando los saluditos A la gente que se está reportando ¿Cuál compadre? A los del Palomar primero, el correo del troquero, compadre, ahorita lo complacemos A la gente que se está por acá mandando los recados, están mandando por acá los temas solicitados En esta noche, compadrito, bastante música, ahí está el saludo Ok Vamos con esa para seguir bailando en esta noche, a los que vienen a divertirse sanamente Vamos, vamos a bailar eso, a los que vienen a zapatear Amor de la vida alegre de viejita, suena bonita, sé que es esa porque apenas empezamos arriba Vamos, vamos a bailar eso, a los que vienen a zapatear A los que vienen a hacer a la gente que se está por acá los que vienen a hacer Y vamos a bailar eso, a los que vienen a hacer a la gente que les va a hacer Salgo con salgo, dice Salgo con salgo, dice Música Música Arrancando el bailazo, sí señor Nos conocimos de niños y creció nuestro cariño Nos imaginamos esa trampa del destino Sabía que llegaba al fin pero me sentaba a un enemigo La suerte, la suerte bailando, bailando Sabía que te perdían tu mirada menos así Amor, dígame dale como se vive y también se muere Amor, dígame dale como se quiere y también se pierde Son de ser, lo que más quería en ese mundo trinchoneo Quisieron estar rotando pero me quedo en el recuerdo Hoy nomás Música Que baile, que baile Por los amigos Por los amigos Saludoso por la familia García Álvarez A los que nos acompañan de las terceras Saludándose en esa noche Comenzando, comenzando Primo dice Con su herencia para que lo bailen en esa noche Se llama Sinsontre Aquí tenemos este merenguetén Que vamos bailando Sacando un paladero en esa noche ¿Ves que ese viejo? Sinsontre Se baila rico Se baila bastante Todo lo hace mi historia Música Se trae, se trae mi güero Abuevo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y yo no sé qué contestar, porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses Diré esta carta al llamar que te mando Y en eso encuentro ninguna contestación Será porque no las has herido O porque no te causan ninguna preocupación La cantabola, la cantabola dice Días no vendrán Y sus recuerdos me ven y siguen un devor Tú vuelvo a mirar Y hasta los campos me preguntan cuándo vuelves Y yo no sé qué contestar, porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses Y yo no sé qué contestar, porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses Lo sab pilar Ahí es, en esta noche las canciones especiales Para cantárselas con gusto a toda esa gente que está reunida en esta noche Desde el jornito, la santísima misa y todo lo que viene siendo El comelito en grande para el festejo en grande De Janet, de sus 15 años A sus papás, muchas gracias por habernos hecho la invitación Para estar en grande el festejo, ¿no? Aquí en la colonia, primero de enero Sojo 15 Y para el maestro Isidro Gallegos Y para toda la raza de San Luis Y agárrala de cartoncito 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 Y agárrala de cartoncito